Si hay una planta típica y muy querida por los amantes de la jardinería, esa es, sin duda, el rosal. Esta bonita planta aromática no sólo desprende una fragancia natural súper apetecible en tu patio o jardín, sino que llena de alegría tu zona exterior gracias a los tonos intensos de sus coloridas flores. No obstante, hay quienes no disponen de patio o terraza y optan por los rosales mini, una variedad más pequeña del rosal que puede considerarse como planta de interior. Hoy veremos con detalle cómo se cuida un rosal para aquellos que tengan oportunidad de disfrutar de este bonito arbusto espinoso de la familia de las rosáceas, en el jardín o en la terraza, sin el riesgo de que se seque por el sol. Toma nota. A la hora de cuidar el rosal debemos tener en cuenta que esta planta necesita una gran variedad de nutrientes y podemos proporcionárselos con un sustrato rico en materia orgánica y ligero para ofrecer un buen drenaje. Tenemos que prestar atención a la frecuencia de riego del rosal. Este paso dependerá de si tienes tu rosal en maceta o en exterior. Si en tu caso tienes el rosal en una maceta, deberás regarlo cada día en verano y cada tres días en los meses fríos. Si de lo contrario, tu rosal está en exterior, tendrá acceso a más humedad en la tierra y, por tanto, aguantará más tiempo sin agua. Te recomendamos llevar un control de tu rosal e ir retirando aquellas rosas que se van secando. De esta forma, dejarás espacio a nuevas rosas y crecerán más fuertes. Hay que llevar una correcta poda de nuestro rosal. Deberemos podar el rosal en pleno invierno, cuando la planta no se encuentre en su etapa de floración, siendo el mes de febrero o marzo la fecha límite para hacerla. Si hay algo que tiende a preocuparnos a la hora de cuidar nuestras plantas de exterior con flor para contribuir a su buen desarrollo es saber la cantidad de horas a las que pueden estar expuestas al sol. En el caso de los rosales, necesitan de una exposición soleada con un mínimo de cuatro horas de sol, aunque todo dependerá de la variedad de este arbusto. En el caso de un rosal de exterior, de tamaño estándar, lo primero que debes hacer a la hora de plantarlo es encontrar un lugar soleado que contribuya a la buena floración de la planta. Te recomendamos situar a tu rosal en un sitio alejado y espacioso para que pueda crecer libremente tanto a lo alto como a lo ancho, sin que otra planta se lo impida.